Tess, ¿eres tóxico en el amor? El ratón curioso Las relaciones de amor nunca han sido fáciles Cada persona es un mundo Sin embargo, hay una serie de rasgos solidarios Que nos permiten llevar a cabo una relación sana El gran problema Es que en demasiados casos El vínculo no funciona así Ya que muchos caen en actitudes tóxicas Hacemos muchos chistes Acerca de gente que posiblemente conocemos Y los tratamos de tóxicos Pero pocas veces ponemos un freno Para mirarnos a nosotros mismos Y asegurarnos de que realmente estamos fuera De ese prototipo de pareja Bienvenidos a un nuevo test del ratón curioso En esta oportunidad en que queremos evaluarte a ti Y saber si eres el tóxico en el amor Recuerda como siempre responder las 10 preguntas Sumar tus puntos Y quedarte hasta el final de la prueba Ok La que hizo el vídeo Parece tóxica ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo cuando tu pareja, Cruz Sale con amigos? A. Odio que lo haga B. Me gusta que lo pase bien C. Me da igual D. Que vaya Pero que no deje de escribirme A ver ustedes ¿Qué pasa cuando tu pareja, Cruz Sale con amigos? A ver Amigos Si me dice con antelación Voy con amigos Y hoy vuelvo Hoy vuelvo a casa Y te comunico, etc. Yo la ve Me vale ver ¿Para qué necesita, amigos? A. Odio ¿Y si quiero ir, yo también? Eso, eso, eso se da tierno Así como Amor Ya, voy con mis amigos Ay, amor Es que yo también quiero ir ¿Por qué? ¿Por qué no quiero pasar solo? No, no Tenemos que responder a esta pregunta En mi caso es B Pero que me diga con antelación, eh Así, tipo Me voy Que me avise Es una D para mi Tú crees que vaya Pero que no deje de escribirme Es cierto Porque yo quiero saber Qué pasa en ese momento Soy la D Soy la D Soy la D Soy la D O sea, que me diga ¿Qué comió? Si encontró con el amigo Si está bien, ¿verdad? Si ya llegó bien en el sitio Si están almorzando Si se encontró con sus amigos Una selfie Así Chú, chú, chú ¿Verdad? ¿Que sos mamá o qué? ¿Y qué pasa si ese novio no tiene mamá? ¿Qué va a entender? El 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 La conducta de una mamá No va a entender Y yo tampoco entiendo ¿Ok? Ok, soy la D Dos puntos Ok, estaré anotando Acá, ok En el chat Dos Dos ¿Qué pasa si esa persona se pone a hablar con otra u otro? Según tus preferencias En una fiesta Ah, le doy su espacio B Quiero saber quién es C Me voy de la fiesta Conmigo no se juega Nah, ¿qué es esto? ¿Qué es la C? Eso es berrinche Quiero saber ¿Quién es? Yo quiero saber quién es B B B Yo soy la B Bueno, dos puntos ¿What? Ok Súmenos tres a menés ¿Qué pasa contigo si esa persona le da likes a otros, otras chicos, chicas? A Odio que haga eso B Que lo haga Solo si son amigos, amigas C Es libre de hacer lo que quiera Eh Yo soy C Porque yo también doy likes a todo A todos le doy likes Así que yo soy C Sí Yo no puedo limitar a otra persona cosas que yo estoy haciendo Yo soy C Oh, cero puntos Tu novio, novia o crush publica una foto y alguien le deja un corazón A Si no es la madre Nadie debe dejarle corazones A ver, ¿qué pasa con tu puta respuesta? Si ese hijo Si tu pareja no tiene mamá ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué le va a dar corazón? Pobrecito B Espero que se lo sea amigo o amiga cercano Me da igual Es solo un emoji Eh En mi caso Yo escogería la C ¿Por qué? Porque yo también soy una persona Que recibo muchos corazones de muchas personas ¿Ok? Y yo también le doy likes a las chicas así en bikini muy todas lindas A los chicos con musculito Le doy un corazón para un apoyo para su actividad ¿Ok? Apoyo para su actividad Para que siga esforzando Para que tenga motivación Para seguir en modelaje Así que yo escojo la C Perverso No, no es perverso ¿Ok? Perverso es hacer cochinadas en tu mente usando esas fotos Pero yo Es un apoyo Mira Yo aún no me olvido De esas imágenes Que me han enviado los brotecitos En el concurso de cosplay Yo sigo dando corazón dentro de mi mente Le sigo dando me gusta Le mando apoyo Entonces Sí, las guardaste No, pero tengo el archivo todo Ajá Así que Ok Me acuerdo de eso Sí, ya, ya No ¿Y qué tal si hablemos de esos musculators? Yo soy la C La C ¿Y ustedes? La C Ok, cero puntos Cero Siguiente Cinco A ver De los Tres Esfadas A ver Yo no he visto la última espada Sí Que no No quiero No quiero Yo no quiero saber nada ¿Cómo que los brotecitos No todas son chicas? Por favor Yo no Yo no dije que eso ¿Qué te pasa de hacer así? Andas Andas fuera de control Eso Tres espadas siempre se guardan ¿Ves que Doro no usa tres espadas siempre? Los Spiderman Con Tres cargadores Espérate Ni Ni los Spiderman Se 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 atrevieron tanto como ustedes ¿Eh? Cálmense Que viene El Maivell y nos demandan ¿Ok? Nadie Cuidado Hay que bajarle El Rifle Si yo te responde un mensaje En unas horas Ah Debe ser que está ocupado Esperador Good ¿Qué te pasa contigo? Good Ok Ah Debe ser que está ocupado O ocupada Me debe explicaciones Me preocupo Y mejor le llamo Yo soy la fe ¿Saben por qué? Porque a mí me preocupa Si no me responde En menos de cinco minutos Entonces Yo lo llamo Soy la C No Dos puntos Por eso Mira Ya que estamos ahora Pero esto es algo secreto ¿Ok? Es un secreto Y no digan a nadie Solo se queda Entre tú y tú Tú y yo Cuando yo puse un tweet Bueno Sale stream o no Algo así Nadie me respondió En menos de cinco minutos Como que fue Un silencio total Entonces yo me enfadé Yo si tuviera El móvil de ustedes Lo llamarían a cada uno Y iba a decir Oigan ¿Por qué no reaccionaron? ¿Acaso no quieren ver mi stream? Estoy a punto de prender stream Pero ustedes no estaban ¿Pero qué está pasando con esto? ¿Por qué nadie estaba En el chat? Si siempre Cuando yo comento una cosa Ya todos me responden Pero hoy No dijo nada Nadie dijo nada Perdón Estaba dormido No era hora de que perdieras Perdona por estar ahí Las 24 horas Bueno Pero Pero último Con un chun Ahí perdona la gente ¿Ok? Ahí Eso es tóxica No es tóxica Es una preocupación ¿Pero qué quieres que haga Si hablas con Como esquizo una hora? ¿No? No Igual No No puedo Quiero Saber ¿Qué pasa? Te fallé May Perdóname por todo No vamos con C Pero tú no haces embarazo Esa es creencia de abuelos ¿Con qué frecuencia Le stalkeas? Gustavo Acabo de llegar ¿Qué pasó? Estamos haciendo Test de toxicidad Y descubrimos Que tú eres tóxico Eso es todo No mentira Estamos en medio de De la prueba Sí A ver qué dice ¿Con qué frecuencia Le stalkeas? Investigar lo que hace En redes sociales A Diario B Una vez a la semana C C Cada ciertos meses D Nunca Yo Yo soy la D ¿Qué? ¡Hala! Tres puntos Tres puntos ¿Qué? Tres puntos Sinceramente ¿Confías en él o ella? Muy poco Depende muchísimo ¿Confías en él? Yo confío mucho Confía... Sí Oye, ok, ok Siempre la confianza Es bueno ¿Verdad? Entre relaciones ¿Has hecho escándalo Una escena de drama Llorar rogando O alguna venganza Para que no te dejen? ¡Hala! No Eso no ¿Has hecho escándalo Una escena de drama? ¿Llorar rogando O alguien Venga Alguna venganza Yo no Pero a mí sí me hicieron eso Mi ex me hizo eso Me amenazaba De que nunca más Me iba a contactar De que vamos a dejar De ser amigos De que yo me quedo sola Para siempre Etcétera Pero cuando yo le dije Bueno, dejemos Ya no podemos seguir juntos Gracias por todo Él me hizo Creó una Drama Bastante enorme Y dijo De que me mato Pero no Al final no se mató Estuvo bien Como siempre Jugando a béisbol Yo soy la B Cero ¿Qué hijo de puta Era tu ex? Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Igual lo amaba Pero ya dejamos ¿Le has juzgado De mala manera Sus gustos Amigos o familia? Juzgado de mala manera Sus gustos Cosas que tú haces Devuelve Dice A veces Mala manera Gustos No Cero ¿Verdad? ¿Qué mierda Con esa pregunta? Hay gente Que hace eso Te han dicho Aunque sea de broma Que eres medio Tóxico Tóxico En el amor A ver Si hablemos De broma Todos me dicen Que soy tóxica Así que Vamos con la A Todos me dicen Que soy tóxica Aunque sea de broma No Mira por culpa De ustedes Por culpa De ustedes Tengo que agregar El 3 puntos ¿Era de broma? Para Si obtuviste Entre 0 y 4 puntos Cero toxicidad ¿Cuánto yo tengo? 2 más 2 4 4 más 2 6 6 7 8 9 10 11 12 Tengo 12 puntos En total Ala Si obtuviste Entre 5 y 10 puntos Hay conductas A mejorar Chicos 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 Si obtuviste Entre 11 y 22 puntos Hay toxicidad En tu actuar No sabemos Si te has dado cuenta Pero queda Harto Por mejorar En tu caso Tienes Tienes más Que solo Un par de actitudes Que dañan Es por eso Que te ofrecemos Que te quedes Hasta el final Para darte Algunos consejos ¿Qué? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Miren por culpa De ustedes De que tuve que agregar El 3 puntazos ¿Eh? Por culpa De ustedes Di likes Al video No, 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 no Espera Espera Vamos a ver Vamos a ver Si obtuviste Entre 23 y 20 puntos Eres súper tóxico Ven, ven Hablan de ustedes Mira, mira Qué tóxico Te dice Tu actuar Es demasiado tóxico En el amor Ustedes Ustedes No entregas libertades No Eres muy solidario Y posiblemente Eres muy dependiente Emocionalmente El momento para mejorar Es ahora Quédate a recibir Los consejos Esto lo tomo la captura Y le mando a mi ex Coño de su puta madre Es cierto La gente tóxica No sabe actuar solo Debe estar con alguien Sí o sí Sal de ahí Venga No, yo ya salí Pero hablando en serio Dependiente emocional Eso sí Wow Pero Yo me dependo mucho De las comidas De verdad Yo Yo si no como Me enfado Y el enfado Le doy a Muchas personas Te juro Tengo que comer Porque si no Me enfado Y tú ¿Eres el tóxico O la tóxica En el amor? No Esperamos que te des cuenta De quién eres Y si necesitas mejorar Acá te dejamos Algunos consejos Primero Aprende a escuchar La gente tóxica Tiende a creer Que sus propias verdades Están por encima de todo Y eso no es así No Sé más empático Demuestra el amor Que sientes Con acciones sanas ¿Cómo? ¿Cómo? Y el amor Que estoy demostrando Pegando eso No da Así tipo Te quiero mucho Hijo de puta Puto puto Nalga enorme Explotado Así todo Boom Nalga explotado Boom Escucha Mica ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué voy a escuchar? Funciona Es que ¿Qué pasa? Escucha No voy a escuchar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si digo Oye chico Te quiero ¿Qué? Eso es todo ¿Y eso qué tiene que ver? Yo cuando no como Me pongo encabronada Y apenas comiendo Ando bien feliz Eso me alegra mucho De que no soy la única No mames Ese tipo de amor No me lo sabía Yo te puedo dar bien duro Si tú quieres Segundo O sea Así Las palabras De amor Ok Autocrítico Autocrítico Mira Eso no me falta Eso no me falta Estoy bien Exagerado Te ayudará muchísimo En muchos aspectos No solo en el amor Ser realista Evalúa tus errores Sin castigarte Se trata de buscar Ser mejor No de torturarte Ah No de torturarme Che ¿Qué significa eso? Yu-chan Yo Por un momento Leí Cherry Boy Y dije Oye ¿Qué te pasa? ¿Por qué me llamas así? Tercero Ríete más Aprender a mirar la vida De manera más positiva Ser más tolerante Y reírte de las cosas Que hasta hoy Te vuelven agresivo Triste O avergonzado Te ayudará infinitamente Otro punto a considerar Es que entiendas Que todos somos personas Independientes Ser la pareja de alguien No implica que te vuelves Su dueño Así que basta con insistir En decidir Lo que otra persona Que no seas tú Si me río de mi vida Cuenta No 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 deberías reírte De tu vida Yo no me reí De tu vida Ni de mi vida Tranquilo 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 Lo que tú decides El amor no es Una eterna batalla Ni una lucha De egos Y de orgullo El amor debe ser Algo que beneficia A ambos Eso sí es cierto Por último Si notas que nada Eso va Eso va ¿Puedes cambiar de esta manera? Busca ayuda Profesional No eres más débil Cuenten conmigo Por acudir a una terapia Por el contrario Es una medida Que demuestra Harta valentía Y realmente Todas las personas A esta altura Deberíamos estar En algún tipo de terapia Así que no te sientas Solo Porque es la mejor decisión Yo puedo hacer Tu terapia Esperamos haberte ayudado A reflexionar Y ojalá estos consejos Te aporten como guía de vida Y si no te sirven a ti Puedes enviárselo A algún amigo Que lo pueda necesitar Me llamó Tóxica Ahora me doy Me doy Dando cuenta Parece la voz de Lunaria ¿Verdad? Creo que es chilena No Lunaria Cuando habla suavemente Enviárselo a Mai Mai no es tóxica ¿Saben? Imagínense de que Amba sea tóxica Ya no íbamos a estar juntas ¿Ok? Primer paso es la negación Hay que aceptarlo Mica Ya Bueno Ya Bueno Ya Bueno O sea Bueno Bueno